Así que tú querías, sin a ti, aquí te traigo tu goronpón mamá Porombo, 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 dice mi son Porombo, 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 que es amoso ¿Y qué es lo que dice? Azúcar nomás Porombo, 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 dice mi son Porombo, 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 que es amoso No te apures al bailarlo, que despacito es mejor En un solo ladrillito, bailaremos este son Que es amoso Porombo, 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 dice mi son Porombo, 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 que es amoso Porombo, 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 que es amoso Porombo, porombo, una sola palabrita Y qué modo de gozar Cuando mis sinitas dicen Ay, qué rico, porombo, mis sin galín Porombo, piscina querida Porombo, 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 porombo Porombo, porombo, que en Panamá lo están pidiendo más Porombo, eh, olala, ololola Porombo, porombo Porombo, y qué rico que está Porombo Porombo Ahí nomás Porombo 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 Sí señor Porombo Porombo Donde quiera que yo vaya le doy Porombo Porque mis sinas me piden más y más Porombo Ay, qué bueno, qué rico está Porombo Porombo, 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 mamá Porombo Qué rico, porombo, mamacita Porombo Porombo